Asimismo inicia nuestra propuesta musical con esta agrupación de jóvenes dominicanos creada en Suiza. Han llevado su música a países como Dubái, Alemania y están de vuelta en la República Dominicana promocionando el tema Beberé y a ritmo de A Través del Vaso recibimos la bachata de Grupo Extra. Un, dos. Una borrachera, porque esto de amarte me trajo problemas a través del vaso ya miro tu cara, las ganas de verte no se van por nada. Tengo mucha prisa por ir a buscarte, luego me arrepiento, me gana el coraje. Fue la decepción más grande que he tenido, lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido. Oye, ¿cómo dice? Dime cantilero, tú sabes de pena, a los cuantos tragos me olvido de ella. Ella me cambió por unas boletas y hoy quiere volver, mejor que no vuelva. Porque ya no quiero saber de su vida, recordar sus besos solo me lastima. Y a través del vaso yo la sigo viendo, porque como un loco la sigo queriendo, la sigo queriendo. Tengo mucha prisa por ir a buscarte, luego me arrepiento, me gana el coraje. Fue la decepción más grande que he tenido, lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido. Oye, ¿cómo dice? Dime cantilero, tú sabes de pena, a los cuantos tragos me olvido de ella. Ella me cambió por unas boletas y hoy quiere volver, mejor que no vuelva. Porque ya no quiero saber de su vida, recordar tus besos solo me lastima. Y a través del vaso yo la sigo viendo, porque como un loco la sigo queriendo, la sigo queriendo. Dime mambo. Dime tío. A los cuantos tragos te olvidas, un amor que enseña para siempre. Dime si lo olvido con tequila, o tengo que beber agua al diente. Dime cantilero, ¿cómo olvido si aún la quiero? Dime cantilero, tú sabes de pena, a los cuantos tragos me olvido de ella. Ella me cambió por unas boletas y hoy quiere volver, mejor que no vuelva. Porque ya no quiero saber de su vida, recordar sus besos solo me lastima. Y a través del vaso yo la sigo viendo, porque como un loco la sigo queriendo, la sigo queriendo. Te sigo queriendo, mami. Beberé hasta olvidarte, beberé hasta borrarte, beberé hasta borrarte, beberé. Para mí ya no eres nada, tú nunca me quisiste, tú eres mala. Me arrancaste con tu mano y corazón, te burlaste de mi dolor. Borraste un amor que no sentías en verdad, cuánto daño me causó. Beberé hasta olvidarte, beberé hasta borrarte. Para mí ya no eres nada, tú nunca me quisiste, te veré hasta olvidarte, beberé hasta borrarte. Para mí ya no eres nada, tú nunca me quisiste, me creí inocentemente en la actuación. Tus mentiras, tus mentiras, tu falso amor, pero es que para ti yo fue una burla y nada más, tú eres mala. Te sigo queriendo, te sigo queriendo, beberé hasta olvidarte, beberé hasta borrarte. Para mí ya no eres nada, tú nunca me quisiste, te veré hasta olvidarte. Beberé hasta borrarte, beberé hasta borrarte. Para mí ya no eres nada, tú nunca me quisiste, sataná. Beberé, seguro, seguro que te olvidaré. Beberé, y tus malos recuerdos yo los borraré. Yo beberé, y si no entendiste lo repetiré. Beberé, beberé, beberé. Beberé, ayú. Beberé, beberé. Beberé, 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 beberé. Beberé hasta borrarte, beberé hasta borrarte. Tú nunca me quisiste, tú nunca me quisiste Desgracia Talento joven, talento nuestro Que en un momento pues se fue a Suiza Allá se juntaron ellos y decidieron interpretar Buena Bachata Han logrado una cantidad de éxitos importantes Allá y han decidido ahora pues traer parte de todo eso maravilloso Que ha ocurrido en ese trayecto a su país, la República Dominicana Grupo Extra está con nosotros y conversaremos con parte de ellos Bienvenidos chicos Bienvenido Wanda y bienvenido Tony también Muchísimas gracias Y todo el equipo que está ahí en Carema Oye, suena muy linda sus canciones, ¿cómo va todo? Muy bien, gracias a Dios, estamos muy contentos de estar aquí Ya radicados en la República Dominicana Como decía Caroline, antes vivíamos en Europa Allá formamos la agrupación, pero ya estamos aquí radicados ¿Qué fue? ¿El frío los hizo venir para el Caribe o quieren estar en su país? Esa fue una de las razones Y la música también La República Dominicana es una de las plazas más importantes de la música Nosotros somos dominicanos Y los dominicanos tenían que saber lo que estaba pasando con Grupo Extra en Europa Y precisamente para que el dominicano se entere de qué ha pasado con ustedes Háblame de ese trayecto, de todos esos logros importantes Sabemos que hay un público cautivo que allá pues siempre le ha dicho que sí Tuvieron recientemente una gira súper exitosa por Europa Háblame de todo lo ocurrido, por favor Sí, mira, nosotros somos una agrupación que lleva ya 14 años Que se formó representando lo que es la bachata y el merengue Nos formamos en la ciudad de Sur y Suiza en el año 2008 Y de ahí han surgido muchísimos éxitos, gracias a Dios, en bachata Por ejemplo, tenemos una bachata que sobrepasa los 200 millones de views en YouTube Que se titula Memborracharé En Spotify tenemos prácticamente 2 millones de oyentes mensuales Esa bachata tiene más de 80 millones de streaming Y te podría decir Oye, pero son unas cifras altas, bastante bien Sí, para que la gente tenga más o menos una idea Después de Romeo y Prince Royce Grupo Extra a nivel digital y a nivel internacional Pienso que es el grupo de más reconocimiento En las redes Y como tú decías, venimos de una gira súper exitosa, gracias a Dios Duramos dos meses en Europa Visitamos más de 12 países, más de 20 y pico de ciudades Y todo fue un éxito ¿Qué tal la receptividad de la gente con su música? ¿Hasta en Dubái estuvieron? Estuvimos en Dubái Y eso sabe, bailan, bailan, muera, machata Sí, nosotros estábamos sorprendidos Y en serio, estamos tocando en Dubái Pero fue un éxito total, así que contento por eso ¿Cuáles son los planes ahora en la República Dominicana? No sé si ya conocen lo que está pasando con la bachata Con la música en nuestro país Sabemos del momento importante que vive la música urbana Ustedes con su propuesta ¿Cómo llegan a cautivar a ese público que también disfruta la bachata? Mira, los planes de nosotros son Conquistar República Dominicana con la bachata Hacerles saber que ya nosotros venimos de una trayectoria de 14 años Que confiamos en nuestra propuesta Y sobre todo yo pienso que es un secreto a voces Que la bachata necesita caras nuevas Entonces ya la República Dominicana la tiene con nosotros Y de caras nuevas ustedes tienen un nuevo integrante Ah, sí, yo sé Cuéntanos de esta nueva adquisición ¿Cómo te va? ¿Cómo te sientes en la agrupación? Súper, súper bien Tú sabes que uno como nuevo talento siempre está pendiente A cualquier oportunidad que se pueda presentar Yo vi un post en Instagram de que el grupo extra estaba buscando talentos Y yo fui participante de... Ese soy yo Sí, ese soy yo, exactamente Tiré mi pedra para allá Entonces yo fui participante de la primera temporada de Voice Dominicana Ahí pudieron ver mi participación Al manager le gustó mi forma Y pues aquí estamos dándolo todo en Dominicana Mira, ahí estamos viendo imágenes de lo que fue la reciente gira de ustedes Oye, qué bonito Cuánta gente, cuántos dominicanos Ahí en Dubái Y buena euforia de la gente Mira, en Dubái estaba otro país también que pasaron anterior a ese Cuéntanos un poquito Qué linda se ve nuestra bandera Sí, se ve bonita Con bachatica de fondo Con talento Estos son festivales Con la bandera dominicana De verdad Que queremos precisamente lo que ustedes escriben De aceptación del público Exacto, sí Gracias a Dios tenemos imágenes ahí que lo comprueban Sí Eso es importante Porque hay gente que dice Pero ahí están las imágenes Tú sabes Alex Que hoy en día ya no se puede hablar mentiras No Porque ya tú todo lo puedes confirmar en la red Entonces Sí, gracias a Dios La gira por Europa fue un éxito Y nada Aquí en República Dominicana Trabajando Confiando en nuestra nueva propuesta Algo diferente Una bachata Siempre respetando lo que es la esencia de la bachata Cantándole a la marga Pero de una manera más alegre Con rostros jóvenes Sí Bonitos, frescos Hay presentaciones este fin de semana en el Cibao ¿Me cuentan? Sí Este sábado estaremos en Santiago En el Parque Central Junto al Tigre y Bianca Es un proyecto muy bonito Que se está haciendo Para a favor de la bachata Que se llama ADN Y luego en la vega En la misma noche En el Clásicón En el Clásicón En el Clásicón Cuéntame de Beverell Tema promocional ¿Quién arregla? ¿Quién compone? Un éxito Es composición mía Y arreglo de los muchachos Del manager De Rino Que está por ahí Nosotros mismos arreglamos todo Y esa canción Gracias a Dios Está siendo un éxito total Cuando llegamos a Europa Todo el mundo la estaba cantando Y aquí en la emisora Tiene mucho Bueno, estuvo mucho tiempo Número uno Y seguimos Seguimos trabajando No, desearle la mejor de las suertes Agradecerle que estén con nosotros aquí En el número uno De la Televisión Dominicana El Mediodía Para que ustedes pues Tenga la posibilidad De llevar su música A todo ese público televidente No solo en República Dominicana Sino también a través De Telemicro Internacional En todos los Estados Unidos Caroline Bueno, listos entonces Para seguir disfrutando Música buena Bachata como energía joven Porque siguen en vivo Entre extremo a extremo Grupo Extra Hoy se bebe Rojo carajo Hoy se bebe Oye Lorenzo Para así olvidar las penas Hoy se bebe Hoy se bebe Hoy se bebe Y se sigue bebiendo Para así olvidar las penas Hoy se bebe Tu grupo En de extremo A extremo Cuando me dijo que me amaba Pensé que era cierto Pero el que ama No traiciona Me estaba mintiendo Aunque el alcohol No es la salida Hoy es necesario Para cambiar el paladar Después de ese trago amargo Hoy se bebe Hoy se bebe Hoy se bebe Para así olvidar las penas Hoy se bebe El pasito del gusto Hoy se bebe 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 Por lo que fue Por lo que tené Hoy se bebe Por lo que hoy día ya no duele Hoy se bebe Por quien me quiere o no me quiere Por lo que no me congene Te repito Hoy se bebe Suelta 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 Se va a caer Oye, hoy se bebe Hoy se bebe, hoy se bebe Oye República Dominicana, nosotros somos la nueva vaina Hoy se bebe, hoy se bebe Para así olvidar las penas Hoy se bebe, hoy se bebe Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Dame mambo Me emborracharé por ti mami Ay Dios Grupo extra Ven de extremo a extremo Y solo sin tu amor Perdido entre el cor Lloro con tu traición Las promesas que hiciste el viento se las tomó Me emborracharé, me emborracharé Me emborracharé, por tu culpa ¿Por quién? Por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa Machuca Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme de quien no me ama Me emborracharé, me emborracharé Me emborracharé, por tu culpa ¿Quién? Por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa Voy a beber Es mi culpa Dame mambo Me emborracharé, estoy seguro que te olvidaré Más adelante sé que encontraré Un amor que si me trate bien Y me sea fiel, hoy me veré Y las penas yo las ahogaré Para ver si te olvido, mujer Tu recuerdo ya no me hace bien, no me hace bien Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa No hay para nadie Por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa Es mi culpa Gracias